Bueno chicos, hoy os vengo a mostrar una de mis mejores creaciones, yo diría más bien que una creación, una obra de arte y es que normalmente no suelo decir que algo se me da muy bien en Fortnite, siempre digo que soy muy malo jugando, muy malo construyendo y tal pero bueno, el otro día estaba pues probando algunas cosillas, intentando mejorar mi creatividad, digamos y estando en modo creativo con la ayuda de mi novia hicimos una creación súper increíble que quiero que veáis y es que sí chicos, tengo que darle créditos a mi novia porque esto no es solo cosa mía, lo estuvimos haciendo juntos ella me daba ideas, yo le daba ideas a ella y pues con la ayuda de los dos conseguimos que saliera algo increíble así que os lo quiero mostrar en este vídeo y hagamos un trato si cuando os muestre de lo que estoy hablando os gusta, tenéis que poner mi código de creador en la tienda de Fortnite ¿Aceptas? Espero que sí, vamos a ir entrando a modo creativo chicos, la verdad también estoy un poco desilusionado, digamos, con esto porque he de decir que he intentado publicar esta isla y por motivos que desconozco los cuales según Fortnite dicen que revise el contenido de la isla no entiendo por qué no me dejan publicarla, pero bueno, no voy a entrar en esto la verdad simplemente me ha cabreado durante un momento, pero bueno entiendo que pues tiene algo como de copyright o algo así cosa que no entiendo ya que esto no lo he hecho con creativo 2.0 no he agarrado un modelo 3D de nada, ni lo he puesto en mi isla esto lo he construido yo bloque a bloque y tengo pruebas que voy a enseñar también en este vídeo y como estáis viendo ya, bueno, habréis visto también en el título y en el título de la isla y en todas partes se trata de que he recreado una de las escenas más virales de la película de Super Mario Bros pero en Fortnite, la verdad esto me ha llevado bastante tiempo hacerlo chicos y pues por eso me daba ilusión publicarlo para que todo el mundo pudiera jugarlo, ¿ok? de hecho este vídeo que estáis viendo ahora mismo no iba a tratarse solo de enseñaros el mapa sino que iba a mostrar el código para que podáis jugarlo vosotros, enseñárselo a vuestros amigos, etc. pero pues Fortnite no le da la gana a veces de poner contenido de calidad en su juego y prefiere poner cosas asquerosas como por ejemplo esto que la verdad no entiendo quién lo juega sinceramente pero bueno, si Fortnite prefiere dejar hueco a cosas sin importancia que nadie juega en vez de poner cosas que de verdad tienen su mérito y su trabajo detrás pues haya ellos que hagan lo que les dé la gana con su juego como siempre así que vamos a entrar y os voy a mostrar chicos lo que he hecho porque sí, aquí lo estáis viendo, esto es mucho trabajo chicos esto es horas y horas de pensar, horas y horas de poner bloque a bloque horas y horas de hacer muchísimas cosas y es por eso que me daba ilusión pues ponerlo con un código para que todo el mundo pudiera jugarlo pero bueno, de momento no se va a poder así que solo puedo mostraros así en este vídeo para que lo veáis vamos a iniciar el juego como veis yo ya había pensado todo esto para ponerlo como si fuese básicamente pues para una isla pública ya que había puesto aquí diferentes spawns para que cada jugador, cada amigo vuestro que trajeréis aquí por ejemplo pues pudiese spawnear en una de estas rocas y observar esta obra de arte que hemos hecho entre mi novia y yo y pues verlo simplemente, también quería poner una pista de música de fondo pues con la canción de Pichis ¿no? pero no se ha podido, así que pues nada la verdad esto ha sido como un proyecto muy increíble que tenía en la cabeza pero como siempre Fortnite pues fastidiando todo así que lo único que vamos a hacer es iniciar el juego y ver como se ve esto in game ¿vale? en juego, como veis aquí esto carga un poco mal pero no os preocupéis porque al iniciar el juego ¡pum! aquí lo tenemos chicos mirad que epicardo se ve, se ve bastante increíble la verdad así que espero chicos que el trato que habíamos dicho al principio del vídeo lo cumpláis y es que si os gusta este Bowser bueno esta recreación de esta viral escena que yo creo que es la escena más viral de toda la película de Super Mario Bros la película ¿vale? pues eso la he recreado aquí y si os gusta espero que dejéis vuestro like la verdad y que os suscribáis al canal en este mismo momento y además pues el tratillo que habíamos hecho antes ¿no? que podéis poner mi código de creador en la tienda que no os cuesta nada en serio chicos y madre mía madre mía que me caigo a tomar por saco ya si te caes pues no puedes hacer nada eso la verdad es que no lo he pensado bien o no, espérate a ver si no puedes hacer nada si te caes estás totalmente fastidiado bueno pues eso chicos a ver voy a intentar subir construyendo pues tampoco puedo madre mía loco bueno pues ahora si chicos lo que estaba diciendo básicamente que si queréis apoyarme en la tienda con mi código os agradecería muchísimo la verdad Fortnite no me está motivando como juego para seguir haciendo este tipo de cosas podría hacer esto pues con mil películas mil juegos, mil cosas la verdad son infinitas las posibilidades sin ni siquiera utilizar Creativo 2.0 porque os puedo jurar y además ahora voy a demostrarlo que no he utilizado Creativo 2.0 en ningún momento para hacer este bicharraco este Bowser de aquí os lo juro chicos y os voy a demostrar esto con pruebas porque vamos no tengo ningún problema la verdad a ver esto ya se ve obviamente que no es ningún modelo 3D que yo le he importado desde ninguna página web ni nada esto no está en internet no está en ninguna parte de hecho como veis tiene errores incluso errores pues que debería yo pues recalcular errores que debería poner aquí esto ir poniendo poco a poco intentar ponerlo lo mejor posible y tal y pues eso esto básicamente no es ningún modelo descargado de ninguna página web ni nada esto está puesto bloque a bloque bloque a bloquecito está puesto esto construido entre yo y mi novia y pues eso además esta no es la copia original quiero decir este está puesto aquí pero en realidad el primer Bowser que nosotros hicimos está hecho aquí este es el primer Bowser que nosotros hicimos aquí este es el original ¿vale? el que hicimos bloque a bloque y luego pues con la opción que Fortnite tiene o sea yo no he utilizado ningún hat ni nada simplemente con la opción de copiar vas copiando todo 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 que se tarda también su buen rato en hacer esto y me lo llevé hasta aquí simplemente creé el entorno de nebulosa o de galaxia puse la iluminación que también está bastante currada puse los spawns puse la isla esta simulando la plataforma esa que aparece en la película puse a Bowser un piano y poco más tipo tampoco es que sea algo súper elaborado algo que tenga mucho detrás la verdad si es verdad que tardé unas cuantas horas en hacerlo pero básicamente porque no es porque sea complicado sino porque hay que pensar todo cómo ponerlo bien y todo eso así que chicos simplemente es esto quería mostraros un poco ya que Fortnite no me deja publicarlo pues mostraros a vosotros al menos aquí en Youtube pues mi creación porque es algo de lo que estoy bastante orgulloso estamos bastante orgullosos mi novia y yo y pues queríamos mostraros esto para ver que os parece me podéis decir vuestra opinión en los comentarios y me hubiese encantado que pudieseis jugar este mapa para mostrárselo a vuestros amigos y todo eso pero de momento al menos no va a ser posible ya que lo he intentado varias veces y Fortnite me está me está jodiendo vale así que chicos no puedo deciros nada más muchas gracias por ver el vídeo si usáis mi código en la tienda os agradecería muchísimo y nos vemos en la próxima chicos pichos 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 ay no ay